Hola, en este video te voy a estar hablando de cómo vender, iniciando la conversación. En nuestro sistema de ventas, liberando su excelencia en ventas, aprendimos lo vital que son las personas para nuestro negocio. Saber cómo iniciar una conversación es una habilidad social súper útil y se vuelve muy importante al iniciar tu negocio. Ser capaz de iniciar una conversación no solo te ayudará a sentirte más cómodo y seguro en situaciones sociales, sino que también te abrirá la puerta a oportunidades de venta. Tener una estrategia de conversación adecuada puede generar referencias, conexiones importantes y un vínculo fuerte con tu marca. Es fácil, puedes comenzar con un saludo. No hay necesidad de nada muy complicado. Un amistoso y sencillo hola ya es un gran comienzo. Lo creas o no, puedes aprender mucho sobre alguien simplemente haciéndole preguntas. Las preguntas conducen a conversaciones y las conversaciones pueden generar ventas. Así que es momento de activar esos oídos de venta y escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? La gente suele comprar algo para satisfacer una necesidad o un deseo. Es por esto que un oído de venta siempre está escuchando esas pistas que se van a ir ajustando a estas áreas. Puedes comenzar con preguntas curiosas como De esta manera, te aseguras de recibir más información que un simple sí o no. Recuerda que lo que estás haciendo es construir una buena relación con tu audiencia. Por aquí te voy a dar otros ejemplos de preguntas que también puedes hacer. ¿Dónde vas a ir de vacaciones este año? ¿Qué hiciste en el fin de semana? Ya sé lo que haces y sé a lo que te dedicas, pero me encantaría saber un poco más de ti. ¿Cuál es tu historia? Van entendiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Las personas van a hacer negocios con aquellos que les caen bien y en quienes confían. Además, a todos les gusta que les pregunten sobre ellos mismos. Es algo que se siente bien. Esto puede parecer sencillo, pero a menudo no escuchamos y estamos solo esperando para hacer la siguiente pregunta. Al escuchar, la pregunta puede cambiar según la respuesta que te dieron. Además, debes asegurarte de que se sientan escuchados. No dudes en hacer más preguntas para mejorar esa comprensión y esa conversación. Esto le va a demostrar a tu nuevo contacto que te preocupas y estás presente. Muchas veces, un nuevo contacto te va a ir dando pistas que serán una oportunidad para conectar un producto con una solución. Y tú, ¿estás escuchando estas pistas? Cuando haces preguntas como, ¿cuáles son tus vacaciones? Escucha la respuesta. ¿Qué pasa si esta persona te responde que se va a acampar con la familia este año? ¿Qué le dirías? Este es un buen momento para que pauses. Esa podría ser una buena oportunidad para sugerir buzzcard, por ejemplo. O quizás tienen un concierto divertido al que quieren ir. ¿Quién no quiere salir y verse lo mejor posible? ¿Qué le diría a esta persona? Vuelve y pausa. Podría quizás ofrecer una consulta de belleza. Las personas no compran funciones, compran beneficios. Siempre quieren saber, ¿qué gano yo con comprar esto? Así que concéntrese en los beneficios que se relacionan directamente con las necesidades de sus clientes. Se ha dicho que solo toma tres segundos o menos decidir si un producto es para nosotros o no es para nosotros. Tres segundos. Esto lo que nos dice es que la decisión de compra no surge de la lógica. Es pura y total emoción. Entonces, para ese cliente que te dijo que va a ir a un concierto, quizás podrías responderle diciendo algo como, sé que vas a este concierto y quieres verte y sentirte lo mejor posible. Y de esta manera aprovechas y recomiendas un producto. Y por último, la forma más sencilla de conectar productos con necesidades o deseos es convertirte en un experto en productos. Comienza con los productos que consideras como tus productos estrella o tus productos héroes. Utilízalos y promueve el por qué los amas y por qué te gustan tanto. Esperamos que te unas a nuestro próximo video para que aprendas cómo manejar las objeciones. ¡Happy selling!